Dios, completamente me amó a ti Oh, Padre, te amo En mi corazón hay deseos de ver Tu fuerza, tu gloria Que jubra la tierra como el agua del mar Es horroría de la fortaleza de Dios Completamente entregado a ti Alzo mis manos sin pena y temor Te adoro mi Padre, yo te exaltaré Capturaste mi alma y mi vida cambió Alzo mis manos Alzo mis manos Alzo mis manos Sin pena y temor Te adoro mi Padre, yo te exaltaré Capturaste mi alma y mi vida cambió Alzo mis manos 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 ¡Gracias!